Seguimos desde la viñeta en compañía de Nicolás Maduro Moros, Presidente encargado de la República y candidato presidencial. ¿Ha tenido tiempo de pensar por qué el Presidente Chávez me designa a mí esta responsabilidad, pudiendo haberlo hecho en otras personas? ¿Por qué cree usted? No sé realmente, no sé. Bueno, creo que el tiempo irá despejando las incógnitas que hoy tenemos. Yo lo único que hago es cumplir ahora su orden y levantar su legado. Yo he contado cómo fue esto, hubo un solo testigo de esto directamente, el compañero Jorge Arriaza. El 5 de diciembre yo lo fui a ver a La Habana. Me llamó. Estuvimos hablando, creo que 10, 11 de la noche, con dos paradas, tres paradas, hasta las 5 de la mañana quizás. Y fue el día en que él me contó todo. Me dijo todos los riesgos. A mí me dolió mucho y me paralizó realmente. Porque yo sé los alcances de la intuición, de la capacidad de visión del Presidente Chávez. En cada una de las etapas de la enfermedad, él supo lo que iba a pasar. Cuando le detectaron, lo que queríamos era un tumor accesado. Eso sería, yo creo que el 10 en la noche de junio, o 9. Veníamos de una gira de Brasil y de Ecuador. Llegamos a La Habana, nosotros nos fuimos a trabajar a la comisión mixta y él se fue a hacer reuniones con Raúl, con Fidel. Y un día me llamaron. Él me llamaba, ¿cómo va la comisión mixta? Esto, aquello, yo le mandaba los papeles. Pero un día me llamaron urgente. Y me fui volando. Y me llevaron para el hospital. Y llegué ahí. Estaba el comandante. Y él me dijo, pasa. Parece que me van a dar una mala noticia, me dijo. Y los dos estábamos sentados en un mueble. Entraron un grupo de médicos. Y dieron la noticia. Que tenía un tumor accesado. Él hizo muchas preguntas. Vio en la computadora. Los resultados de los exámenes. Se los mostraron. Y a la hora y media los médicos salieron. Y él pidió tiempo para pensar. Porque había que hacer una operación. Los médicos eran optimistas. Me decían, bueno, esto va a ser así, molestoso, fastidioso, pero. Funciona. Y él se paró. Salieron los médicos. Yo me quedé. Después caminé detrás de él. Y él se volteó. Y me dijo. Una palabra. No voy a decir una grosería. ¿Por qué? Y me dijo, ¿por qué? No. Esto va a retrasar todo, dice. Pensando siempre en la aceleración de los planes de la patria. Y yo le dije, tranquilo, presidente. Salimos de esto. Ya, listo. Fíjense que hacen esto, esto y esto. Y él se quedó viendo así al piso como cuando él se conectaba con su intuición más profunda. Y me dijo, esto es peor de lo que tú piensas, Nicolás, me dijo. Esto es peor de lo que tú piensas. Y tú te vas a acordar de mí. Yo me he acordado mucho de esto. Pero bueno, fuimos a esa operación. Luego vino la célula cancerígena, también una anécdota característica como esta. Pero cada operación, yo pasé con él ahí al lado del tratamiento de la quimioterapia. Y era increíble, Eduardo. Él me llamaba a las seis de la mañana. A las siete yo estaba en su habitación. Y me despedía a las diez. Con los necesarios descansos para almorzar de media hora. Todo el día pensando. Yo tengo esas notas. Todo el día dando orientaciones. Allí nació la gran misión hijos de Venezuela. De todos esos pensamientos. La gran misión vivienda se consolidó allí porque había nacido más o menos en esos meses. La gran misión en amor mayor para proteger a los viejitos. De allí nacieron un conjunto de cosas. Unas que están pendientes. Que fueron colocadas en el programa de la patria y lo tenemos allí. Y lo vamos a llevar nosotros adelante. Pero llegó el día, pues cinco, seis de diciembre. Él me dijo muchas cosas. Y me dijo en un momento dado. Y si eso pasara, me dijo. Que yo no saliera de la operación. O que quedara tan grave y después me fuera. Te toca a ti. Y bueno, yo quedé mudo realmente. Me dijo otras razones. Nunca imaginó eso. No se lo esperaba de ninguna manera. Jamás. Porque todos nosotros, de verdad. Ninguno. Yo por lo menos. Pero mis compañeros también tengo que hablar en nombres de ellos. De Diosdado, de Elías, de Rafael. Del Cilia. De Jorge Rodríguez. De todos los compañeros. Nosotros no somos. La política para nosotros no es una carrera de ambición. De poder personal. La política para nosotros es una forma de luchar. De luchar en primer lugar. Y una forma de construir patria. Y nosotros teniendo un líder, un jefe. Del tamaño. Tan gigante. Desde el punto de vista moral. De la inteligencia. Del carisma. De la capacidad. Del comandante Hugo Chávez. Estábamos satisfechos. Y estábamos preparados para toda una vida. Estar al lado de él. Acompañándolo. Apoyándolo. Y entre ese 5 y 8 de diciembre, cuando todos en el país nos enteramos a través de la transmisión en cadena, ¿qué hablaron? Después de aquella frase, si pasa esto, te toca a ti, ¿qué hablaron? ¿Cómo afinaron el rigor o los rigores de una responsabilidad tan grande, histórica? Bueno, después, el 6 volvimos a hablar. Yo me vine adelante. Lo esperé aquí. Él llegó el 6 en la noche. Sería 11 de la noche. O ya era 7 a las 12, 1 de la mañana. El 7 nos llamó a Diosdado y a mí. Y estuvimos con él un rato. Conversamos bastante. Con la constitución en mano. No habíamos visto nosotros. Nos negábamos a ver la constitución. Y él nos regañó, pues. Y me quitó una constitución ahí, le empezó a leer y después me la entregó. ¿No querían ver el 233? Ni el 231, ni el 232, ni el 233, ni el 234. Lo leímos. Y él le quedó claro. Y él dijo, yo voy a hacer este anuncio, este anuncio. Yo solo vine a esto. Ya él me había dicho el 5 y el 6 a los compañeros que lo habían visitado. Y le había dicho a sus médicos. Que le decían que había que operarlo ya. Y le dijo, no, yo no puedo operar. Yo tengo que regresar. Dar la cara y dejar ordenado todo. Y para eso vino. Y con unos dolores terribles. Terribles, terribles. Producto de la propia enfermedad. Él lo dijo. Terribles, realmente. El 7 lo vimos. Conversamos. Bastante. Luego lo vimos el 8 nuevamente. Y ya el 8 salió. Ustedes, si ustedes supieran los dolores del 8. Los dolores previos a cuando llegó. Llegó, Teresita estaba aquí. Allí con nosotros. Ernesto Villegas que está aquí también, estaba con nosotros. Y nosotros le habíamos dicho que no anunciara esas cosas. Le habíamos dicho, Presidente, no diga eso. Todo va a salir bien primero. Y si llegara a haber algún percance, nosotros nos encargamos. Él dijo, voy a pensarlo. Arriba. Cuando bajó, se sentó en su silla. Y le dijo, me dijo a mí, me vio hacia un lado, con sus ojos de águila. Después te clavaba los ojos así. Te veía hasta el alma. Y le dijo a Diosdado y a los compañeros. Yo vine solo a esto. Y lo voy a hacer. Yo tengo que hacerlo, me dijo. Le dije, bueno, Presidente, claro, está bien. Le dije yo. Nos parece bien. Para que él se sintiera más tranquilo. Y bueno, después comenzó la locución. Y anunció lo que anunció. Ese es uno de los días más infaustos que yo pueda recordar para el funcionamiento de mi cuerpo, de mi alma. Para poder aguantar tanto peso, tanto dolor a la vez. Peso y dolor. Para tener que verlo ahí al lado. Y pensar que su intuición nunca se había equivocado. Y que podía ser la última vez que estuviéramos juntos ahí. En ese despacho uno. Así fue, lamentablemente. Ese despacho que vio tantas jornadas de trabajo. Tantos procesos de lucha. Con él al frente siempre. Nosotros, bueno, cuando él se paró, se despidió de nosotros. Yo le entregó unas carpetas. Dijo, nos llamamos por teléfono porque siempre nos llamaban. Y se fue y nosotros salimos al pasillo de Miraflores a abrazarnos todos. Camarógrafos. Todos. Ministros. Y a llorar y a llorar para ver si bajaba un poquito ese peso. Era como una pesadilla. A veces yo me siento que estoy en una pesadilla. Yo estoy aquí y creo que estoy en una pesadilla. Y que me puedo despertar mañana. Te lo digo. Cuando estuve en la Asamblea Nacional juramentándome, cumpliendo la orden de la Constitución y el comandante Chávez, yo sentía que estaba como una pesadilla. Pero bueno, aquí estamos, pues. Nosotros tenemos que echar adelante. ¿Cuál fue, en el plano tan íntimo y cercano con el que usted está compartiendo con los televidentes estas circunstancias, cuál fue, cuál considera usted fue la despedida, desde el punto de vista físico del presidente Chávez, la última vez que usted intercambió un mensaje de interacción? ¿Cómo fue eso brevemente? Él llegó el lunes 18, de madrugada. Estuvo 19 y 20, martes y miércoles, digamos, adaptándose, reposando y atendiendo apenas a las hijas. El jueves 20, ¿no? 18, 18, 21. El jueves 21 ya dijo que estuviéramos pendientes para verlo. Y nos fuimos, un equipo, parte del equipo político, el jueves para allá, con algunos papeles, algunas cosas, para informarle. Pero ese día no se sintió bien, pues. Y le mandamos a decir, presidente, tranquilo, esté tranquilo allí, esté con las muchachas, esté con las niñas, con sus hijas, un rato y nosotros nos quedamos aquí trabajando. Teníamos una oficinita ahí a 20 metros de la puerta de él, 30 metros. Nos quedamos ahí trabajando, Rafael, Diosdado, Cilia, Elías, Adán, estábamos ahí trabajando. Y el viernes 22, desde temprano nos dijeron pendientes. Llegamos a las 5 en punto del Hospital Militar. El viernes 22. Y 5 y media sería, ¿verdad? 5 y 45, 5 y 50, entramos. Bueno, el rostro de él era realmente una hermosura. Sus ojos, su sonrisa. Estaba lleno de una luz especial, de una tranquilidad. Y allí, bueno, nos dispusimos. Yo le informé de todas las cosas, en lo político, en lo económico, de todo, lo informé de todo. Y él comenzó a interactuar. Él tenía la cánula traqueal y tenía un mecanismo de comunicación. Iba construyendo frases. Y... Él fue... Y también hablaba muy suave. Y nosotros le leíamos los labios. Tenía ese mecanismo combinado. Y nos empezó a dar un conjunto de orientaciones, a hacernos un conjunto de preguntas. Ese día estuvimos 5 horas o un poco más. En 3 sesiones. En 3 sesiones. Salimos la primera, que habrá durado, yo creo que casi 2 horas. Y nosotros, de cada rato, le decíamos, Presidente. No, 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 no. Pero falta lo siguiente. Nos deciden, la forma de comunicación. Cuando salimos, entró Rosa Virginia, estaba Rosinés, estaba María, y el Gallito entraron. En una de esas, el Gallito no había entrado, y él escuchó y lo mandó a buscar. Y entró el Gallito. Estuvo con él, salieron. Que pasen otra vez pasados. Y seguimos la sesión. Y él nos dio un conjunto de orientaciones, que las tiene recogidas, el ministro Jorge Arriaza en un cuaderno que recogió toda esa historia. Seguramente algún día se convertirá en un testimonio escrito. Volvimos a salir. Él volvió a recibir, bueno, al equipo médico que entró a conversar y decirle que tenía que descansar. Nosotros también nos despedimos, nos tenemos que ir, Presidente. Y después salió uno de los médicos, un gran compañero, y nos dijo que pasen otra vez. Un minuto. Ese minuto significó una hora. Con cosas, preguntas, ¿verdad? Y después nos despedimos. El último segundo de la despedida fue darnos la mano izquierda, ¿no? Y él con los lámios me preguntó, ¿cómo está la salud? Y le digo, bien, comandante, muy bien. Tienes que cuidarte, ¿no? Yo no estoy cuidándole. ¿Cómo está Silvia? ¿Cómo está la familia? Porque ese día Silvia no entró, se quedó a unas reuniones. Y yo le dije, bien, los muchachos, todo el mundo bien. Me dijo, ¿y Fidel? Y yo le digo, Fidel, tengo entendido que está muy bien. Llámalo, mándale saludos, me dijo. Moviendo los radios. Eso fue lo último que yo conversé con él. Leí la mano, me le cuadré, él con la mano izquierda me saludó, tipo militar, con una sonrisa, y me hizo así. Me echó una bendición. Nicolás Maduro, estamos hablando del momento presente. Es una decisión del presidente Chávez que pudo hacer pública, le consta al país, pero pasan las horas, los días, las semanas, los meses, los años, el tiempo avanza, la vida cambia, y el presidente Chávez vio a ese Nicolás Maduro, a ese equipo de gobierno. Y en todas estas horas, incluso las de sueño, usted pensará mucho sobre la responsabilidad que tiene adelante. ¿Cuál es el gran desafío, brevemente, antes de ir a la pausa, ¿cuál es el gran desafío, dónde radica la esencia que lo pone usted en el rigor de no defraudar la voluntad del presidente Chávez y de la gente que sigue al presidente Chávez? Bueno, ser leal, como hemos sido a él, en vida fuimos leales al último suspiro. Y yo lo he dicho y lo voy a cumplir, ten la seguridad, Eduardo. Yo voy a ser leal al ideal del comandante Chávez y al pueblo de Venezuela, más allá de esta vida, si existiera, y ten la seguridad que yo cada vez tengo más elementos para creer en Dios y creer en esa vida de resurrección. Lo creo profundamente. Y si yo pudiera hacer algo para sumar, como dijo el padre Numa ayer, en la tarde de la vida nos examinarán por el amor por lo que hayamos hecho. Si yo pudiera hacer algo en esta vida para proteger al pueblo, para darle ese amor, para hacerle leal a Chávez y para el último día, en la tarde de mi vida, poder pasar ese examen, lo voy a hacer plenamente. Plenamente. Porque de verdad yo aspiro algún día reencontrarme con él. Reencontrarme con él. Y la única forma de que eso sea es ser bueno con los pobres, ser bueno con el pueblo, es gobernar para esta patria, es traer la paz completa y absoluta a esta patria. Independencia, socialismo, debe significar paz absoluta, seguridad, tranquilidad para los venezolanos, prosperidad verdadera. Esos son los grandes sueños que nos motivaron a nosotros toda la vida. Los grandes sueños que nos llevaron a ponernos bajo el mando de este hombre, subordinarnos bajo el mando de este hombre, darle nuestra vida completa al comandante Chávez. Nicolás Maduro, vamos a la próxima parte a hablar y a entrar directamente en asuntos de gestión, de decisiones, porque transcurre la capilla ardiente en honor al presidente Chávez y el país avanza y tiene que haber gestión. Usted es el presidente encargado. En la próxima parte, en la concepción del plan de la patria, yo quisiera que le hable a todo ese país que nos ve, incluso el que no confía en usted, el que no le cree, el que no le gusta el proyecto bolivariano, pero sobre todo en la posibilidad, en un hipotético triunfo que lo haga presidente de la República para este periodo que ya está corriendo hasta el 2019, ¿cómo concibe el diálogo, el reencuentro, la inclusión, los acuerdos? Como respuesta a aquellos sectores que aún sin creer en usted están pidiendo que haya esos espacios. Amigos, regresaremos en pocos minutos.